¿Qué es la conferencia magistral? Obstáculos y oportunidades, es decir, algo que todos más o menos o nos hemos topado o vamos a encontrarnos en una carrera científica en la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes que nada, pues el agradecerles el que me inviten a este evento. Yo al principio estaba muy entusiasmado porque Carles vino y me dijo, te invito al encuentro de jóvenes investigadores. Y me pareció que este concepto de juventud tan elástico y tan generoso era algo que había que agradecer, pero rápidamente me decepcionó y me dijo, no, no, es que tienes que hablar de tu experiencia. Entonces ya la cosa ya cambió. Pero de cualquier manera, debo decirles, me da mucho gusto estar con ustedes, pero también esta plática no es fácil. No es fácil y empecé a hacer algunos acetatos y algunas transparencias para que vean que de dónde vengo, todavía hablo de acetatos, pero yo no los puedo hacer con amonitas que bailan y todo eso. Entonces, y para lo que voy a hacer, realmente prefiero simplemente hablarles. Y quiero que lo tomen, no como consejos, porque francamente, y no lo digo con falsa modestia, no soy nadie para dar consejos, ustedes son todos investigadores y saben qué quieren, saben qué camino quieren tomar. Yo lo diré básicamente como experiencias personales que he tenido en los casi 30 años que tengo en esta universidad. Yo, primero quisiera hablar de lo bueno, porque creo que esta universidad tiene muchas cosas buenas que ofrecer. Y a mí, lo que me ha parecido a lo largo del tiempo, particularmente como investigador, no tanto como me tocó en algún momento de mi vida tener una responsabilidad administrativa, he valorado que son los cuerpos colegiados. Esta universidad tiene muchos defectos, hablaré de algunos de ellos. Tiene muchas dificultades, pero tiene, creo yo, como institución mexicana y a nivel latinoamericano incluso, unas grandes cualidades en ese sentido, que son nuestros cuerpos colegiados. Pueden tener algunos casos directores o jefes de departamento que no son todos los generosos ni todos los flexibles que uno quisiera hacer, que fuesen. Pero hay cuerpos colegiados que generalmente garantizan que las evaluaciones que se hacen de todos nosotros son evaluaciones equilibradas. Son evaluaciones equilibradas, son evaluaciones de buena fe. Un director sí puede en determinado momento torcerle un poco la mano en consejo interno y tristemente hay casos, cuando un investigador no es de su simpatía o un investigador simplemente no está haciendo lo que piensa que debe hacer y tal vez al consejo interno sí le puede torcer un poco la mano, que no debería hacerlo. Pero es difícil que esto lo haga con una comisión dictaminadora y aún más difícil que lo haga con un consejo técnico. Y eso me parece que es una de las grandes fortalezas de esta universidad. Creo que eso hay que valorarlo y ustedes tienen que tomarlo en cuenta, particularmente cuando se enfrenten, como algunos de ustedes inevitablemente se enfrentarán a dificultades con sus directores, que espero no sea el caso, con sus jefes de departamento. Por otro lado, creo que también lo que esta universidad ha desarrollado y lo ha desarrollado básicamente por las carencias que tiene el CONACYT, particularmente en estos últimos años. Tiene muchos apoyos para jóvenes investigadores y para investigadores ya no tan jóvenes. Por ejemplo, todos estos proyectos del PAPI, por ejemplo, que son apoyos modestos, modestos relativamente, sobre todo cuando se ven en dólares y sobre todo cuando muchos de ustedes tienen que comprar equipo. No son cantidades muy importantes, pero son cantidades que nos permiten viajar, son cantidades que nos permiten ir al Congreso, pagar algunas cosas de nuestros alumnos. Y esto era algo que no había. Yo les puedo decir, en 1985, 86, porque todavía estuve yendo y viniendo, cuando yo regresé, realmente el apoyo era nulo, era cero. Y con así, peor que ahora, era prácticamente inexistente. Y creo que todos estos programas de todos los PAPI, en todas sus versiones, inclusive con sus defectos, de lo cual también tocaré más tarde cuando hable de lo que no es tan positivo, el PRIDE, creo que han sido apoyos que han sido pensados y fueron pensados, particularmente para jóvenes investigadores. Porque, como quiera, la gente que tiene más tiempo ya ha logrado adaptarse, ya ha logrado buscarse un nido y una forma de trabajo, pero fueron pensados para jóvenes investigadores. Y creo que esto es una de las cosas positivas que también tiene la universidad, y tiene particularmente los institutos de investigación. El CONACYT ha tenido, como ustedes saben, y seguramente lo han experimentado, una historia un tanto cíclica. Hay momentos en que ha habido apoyos, hay momentos en que se ha decidido que el apoyo esté orientado a ciertas tareas específicas, que se consideran son las tareas prioritarias que tiene que tener la ciencia mexicana. Hay veces en que simplemente no hay apoyo, porque no se cree que la ciencia sea un valor importante en la sociedad mexicana, por difícil que sea esto de creer, pero lo acabamos de vivir. Pero el CONACYT, en esta vida errática que ha tenido, pues ha obligado a la universidad a crear este tipo de apoyos, y creo que ustedes deben usarlos, usar todo lo que estén a su disposición y valorarlos. Pero sobre todo, lo que yo creo que esta universidad tiene, y creo que he llegado a conocer muchos lugares, muchos centros de investigación en México, es que tiene un ambiente académico. Pese a sus deficiencias, pese a sus problemas, y además tiene un ambiente académico, que yo creo que es algo que sí que es muy importante conservar, y que será suyo, que será suyo porque ustedes son realmente quienes van a ocupar los puestos de responsabilidad dentro de muy poco tiempo, si no es que ya los tienen a diferentes niveles. También tienen retos y también tienen obstáculos. El principal que yo veo es el puntismo excesivo que se ha desarrollado, y ustedes saben a qué me refiero. Me parece que este puntismo, del cual yo me siento de alguna manera responsable, porque en la coordinación empezamos con esta idea, que me parece que es importante de tener una cuantificación en la evaluación de los currícula, de los investigadores, pero una cuantificación que vaya acompañada, y que vaya siempre complementada por una evaluación cualitativa de pares. Y a mí lo que me preocupa es, particularmente en el SNI, el puntismo excesivo que me parece que está deformando, inclusive las carreras científicas de los jóvenes investigadores. Y me preocupa porque se ha llevado extremos. Sí creo que hay un valor, que tiene que reconocerse en el número de artículos que se publican. Sí lo hay. Y creo que hay un valor cuando vemos el número de citas que tienen los investigadores. Si ustedes publican 150 artículos y tienen 100 citas, bueno, algo les dice. Pero creo que esto debe interpretarse de una manera más amplia, de una manera más general. Y a mí me preocupa porque inclusive la última, yo creo que ya no me quisieron volver a invitar por eso, porque el último comité del SNI que tuve, pues francamente es una discusión muy fuerte, muy seria por una investigadora, no voy a decir el área porque la van a adivinar, una investigadora del Instituto de Geología, que es este instituto porque el auditorio también es suyo, del Instituto de Geología, que dos de nosotros pensábamos que debería ser promovida a SNI número 3. y simplemente la comisión del SNI en ese momento había decidido para varias disciplinas que para ello tenía que tener N papers y M citas y L estudiantes, y en el número de papers creo que se excedaba uno o dos atrás. Lo cual, y se veía, es una investigadora con una trayectoria verdaderamente admirable, con una inercia, con una gran cantidad de alumnos, y simplemente por votación perdimos la pelea. Yo me quedé extraordinariamente frustrado, porque me pareció que era un exceso en este rigor de los números, y que seguramente esta investigadora, que afortunadamente nunca hablé con ella después de esto, ni nunca me vino a ver, porque hubiera sido muy penoso el explicarle, porque tampoco puedo yo decir lo que pasa dentro de, y ustedes no van a poder decir, o pueden decir lo que pasa dentro de los consejos internos, y de las comisiones o no deberíamos, yo estoy seguro que lo recibió con una gran desilusión, y me parece que esta gran desilusión se traduce muchas veces en decir, bueno, si no me reconocen, ¿para qué lo hago? O también el trato que le damos a los investigadores extranjeros, que les exigen cosas que son absolutamente absurdas y ridículas, que para ascender a un cierto nivel tienen que dirigir tesis en nuestro país, cuando todos sabemos, y créanme que yo lo acabo de vivir, cuando regresé a México después de muchos años, el establecerse, el buscar financiamiento otra vez, o sea que he sido investigador joven hasta hace no muchos años, regresé a ser investigador joven, a buscar dinero, a no tener una computadora, a no tener ni papel, porque hasta el papel se tiene que tener, y si llega uno a medio año, pues ya se… y me parece que esto del puntismo en realidad a mí me preocupa profundamente, y me preocupa profundamente porque me parece que lleva a deformar la producción científica de muchos de ustedes, y sobre todo de los jóvenes, la lleva a deformar en el sentido de publicar, y publicar, y publicar, y publicar, y tener alumnos, y alumnos, y alumnos, y alumnos, no importa dónde se publica, y no importa qué hagan los alumnos. Y ahí sí se los digo sinceramente, y no se los digo de nuevo como consejo, porque no quiero dar consejos, simplemente se los digo como una reflexión personal, yo les diría, el sashimi, el sashimi cómanlo en un buen restaurante japonés, donde estén seguros que el pescado está fresco, pero no lo hagan en sus papers. O sea, yo los invito, y ustedes lo saben bien, porque están jóvenes, pero algunos contienen con un concepto elástico de juventud, que una vez que sabemos cómo publicar, es muy fácil hacer un sashimi, dividirlo en uno, en dos, en tres, o en cuatro. Y así tengo cuatro papers, entonces tengo más puntos, para cuando va el SNI, para cuando va el PRIDE, para cuando va el consejo técnico. A corto plazo puede servir, pero a mí me parece que es un grave error, en el desarrollo científico de ustedes. Yo los invito a que piensen, que aunque el camino sea un poquito más largo, publiquen papeles, publiquen artículos sólidos, que sus papers sean sólidos, que sean completos, que no estén refiriendo siempre al tercero, y al cuarto, y al quinto. Publicados en revistas de media tabla, así como el Atlas siempre está. Publíquenlo en revistas de calidad, atrévanse a publicar en Science, atrévanse a publicar en Nature, en JGR, o en el que sea de su especialidad, porque aquí hay de todo, hay de entre ustedes, pero atrévanse a hacerlo, porque es mucho más fácil el camino, de dividir las cosas y ponerlas en revistas de calidad mediana, pero no las grandes revistas de nuestra disciplina, y creo que a la larga esto es más perjudicial para ustedes, de lo benéfico que pudo haber sido a corto plazo, lograr un N número de papers para tener su promoción a titular B, o a titular A, o cualquiera que sea el caso, que me imagino que es más o menos la generalidad de donde están todos, de todos ustedes. Ustedes también enfrentan el reto del sueldo, que si bien, como les digo, también hablo de la experiencia que tuvimos muchos de nosotros, pues imagínense ustedes que su sueldo fuese sin PRI y sin ESD. Esa era más o menos la situación en 1985-86, que yo llegué ya definitivamente al instituto. Que a su vez presenta estos obstáculos, pero que ha sido una ayuda, pero es una ayuda que de nuevo particiona el salario y que no se ha logrado el que todo el salario se ha integrado en una sola cartera, si ustedes quieren. O sea, pagamos impuestos de todo como si fueran ingresos, pero a final de cuentas, si alguien quiere jubilarse, que es también uno de los graves problemas que enfrentamos, ustedes están muy lejos de eso, pero los investigadores realmente no tienen la jubilación en su horizonte. ¿Por qué? Porque si se jubilan, pierden prácticamente el 60 o 70% de su sueldo. Para ustedes no es un problema esto ahora, pero lo será en algunos años que pasan más rápidamente de lo que uno piensa. Y eso sí, francamente, creo yo, es un obstáculo. Es un obstáculo que yo espero, que para cuando ustedes tengan la voluntad de dedicarse a otra cosa o de tomar un receso o buscar nuevos caminos con mucho más libertad, tengan la posibilidad de jubilarse de una manera digna y de una manera un poco más generosa por parte de todo nuestro sistema de investigación. Otro reto que enfrentan, y lo enfrentan ustedes y lo enfrentamos todos, es lo que parece ser una, así como era la carrera armamentista en la Guerra Fría, parece ser la burocratización en esta universidad, que parece ser una carrera, cada vez es más. Nos hicimos, no sé cómo se llama esto, de calidad, de 2001, no sé qué cosa, y muchas de las cosas que yo les puedo decir, muchos de nosotros peleamos por eliminar, porque eran simplemente trabas que no tenían ningún sentido, se volvieron a poner en aras de una supuesta calidad en los criterios administrativos. Y yo sufro como ustedes, el comprar algo es un reto verdaderamente enorme, y luego nunca sabemos qué nos quieren vender y a qué precio, y son estas empresas desconocidas que ustedes pueden comprar desde un sismógrafo hasta un espectrógrafo, y todo viene. Y creo que esta burocratización en eso, en la universidad, en todos sentidos, que yo por lo menos he sentido en estos últimos años, es uno de los grandes, grandes retos que enfrentan ustedes, y que van a tener que ser pacientes, pero que espero que cuando tengan las responsabilidades, que muchos de ustedes tendrán, hagan algo, volver a tratar de nuevo de cambiar esto, y no perdiendo el rigor, y no perdiendo el cuidado que debe de tener el gasto de esta universidad, que a final de cuentas es gasto público, se haga más ágil, se haga más, se haga más honradamente, para hablar con palabras llanas. Y entre esos retos, ustedes saben también, está mantener limpio su cúbico, lo que yo ya me he dado cuenta, que si lo hago en mi casa, pues ¿por qué no lo voy a hacer aquí? Entonces, es un pequeño reto, si quieren mantener limpio su cúbico, lo van a tener que hacer ustedes, y eso simplemente lo van a tener en el aceptar. Finalmente, como les digo, no quiero, no quiero darles, no puedo ni debo darles consejos, pero sí yo los invitaría a que también se salgan de los, en muchos departamentos, y en muchos institutos vivimos con cánones y prácticas establecidas por grandes investigadores que han estado o están allí. Yo los invitaría a que consideren romper esta inercia, romper estos cánones, que se salgan de estos viejos patrones, que se atrevan a proponer sus propias cosas, que planteen sus propios proyectos, que planteen sus propias iniciativas, y que no estén atados a quien los trajo como postdoc, o a quien están asociados cuando son investigadores asociados, sino que sean finalmente ustedes mismos, y que no se queden, porque yo lo encuentro sumamente triste, y no es una cuestión de ahora, investigadores que siempre se han quedado, hasta como titulares B, después de 20 años, asociados a una persona, y sobre todo a los criterios, y a la forma de pensar desde el punto de vista científico, de un investigador, que por más respetable y más importante que sea, simplemente no son ustedes. Y como les decía, hace unos momentos, que busquen publicar sus artículos en las mejores revistas, cuesta mucho más trabajo, es mucho más difícil, es un reto mucho más grande, pero a la larga, yo sostengo, y seguiré sosteniendo, que es mejor tener 20 artículos de muy buena calidad, en revistas de prestigio, que están siendo citados, a tener 40 o 50, que reciben una que otra cita por aquí y por allá, y que la mayor parte son de su propio grupo de trabajo. Yo creo que eso es algo que usted está en este momento, en su carrera académica, que tiene que tomar una decisión en ese sentido, y lo mismo con sus alumnos, es muy fácil tomar y tomar y tomar y tomar alumnos, y sabemos todos que en esta universidad, simplemente porque esa es su naturaleza, y es el perfil socioeconómico que tienen los alumnos ahora, y no por despreciar a los que han estado menos favorecidos, por nuestra muy triste y muy desigual situación socioeconómica, pero que tomen el número de alumnos que pueden manejar, y que tomen los alumnos que realmente consideran, que van a hacer un trabajo, sea de maestría, sea de licenciatura, sobre todo de doctorada, que van a lograr, sobre todo los doctorados, insisto en ello, que eventualmente van a convertirse, o en investigadores independientes, o en gente que trabajará en la industria, pero que trabajará en la industria haciendo una aportación. Yo también se los debo decir, y no quiero sonar demasiado crítico, pero veo ahora muchos alumnos de posgrado, que simplemente terminan prácticamente como técnicos académicos, primero porque no hay oportunidades, y segundo, porque en este afán de tener otro alumno de doctorado, y marcar otra palomita, tomamos a alguien que definitivamente vemos, porque no todo el mundo lo tiene, ni la dedicación, ni la voluntad, ni la imaginación para convertirse en un investigador, y esto, por lo menos en mi área, es muy frecuente, reciben el doctorado, la tesis es cuestionada, y se van a trabajar, y prácticamente terminan como técnicos académicos. Yo creo que en esto, tal vez, cada uno de ustedes deberá considerar como ser más cuidadoso, con su, con la selección que hacen de los alumnos, y para qué, y para qué la hacen, ya que los encaminamos a final de cuentas, porque también ahora, la situación económica estando como está, pues no es desagradable para un alumno, el tener sus 11, 12 mil pesos de beca de doctorado, y ahí por lo menos, saber que tiene 3, 4 años de poder seguir, teniendo un ingreso módico, pero razonable, y al final de cuentas, es gente que no tiene, como les decía antes, ni la vocación, ni el talento, ni la dedicación, para hacer una carrera, una carrera científica. Y finalmente, si bien he sido crítico, yo les diría, que, creo que es una gran universidad, tiene muchos defectos, es una universidad que ha estado, renuente a hacer cambios, cambios que son absolutamente necesarios, es una universidad progresista, pero a la vez, extraordinariamente conservadora, es una paradoja, psiquiátrica casi, que tiene esta universidad, que generalmente, la gente es muy progresista, pero ustedes hablan de cambios, no, no, cambios que han hecho, muchísimas universidades en el mundo, pero aún así, es una gran universidad, creo que ofrece un ambiente, un ambiente muy adecuado, un ambiente muy bueno, con un apoyo razonable, para jóvenes investigadores, y yo simplemente, siendo ya de otra generación, y habiendo tenido, este, mi, mi, pues mi oportunidad, de haber hecho algo, este, tal vez no todo lo que se pueda haber hecho, pues les deseo, que la disfruten, que la aprovechen, y que la gocen, y que tomen ventaja, de todo lo bueno, que es mucho, que tiene que ofrecer, y de nuevo, con todas las dificultades, que implicaba dar esta plática, les agradezco su, les agradezco su atención, y les agradezco la invitación, a los secretarios académicos, de nuestros institutos, muchas gracias. Muchísimas gracias doctor Suárez, no sé si este, habría alguna pregunta, o comentario. Muchas gracias, por esta presentación, realmente, creo que hacemos poco este ejercicio, más que una pregunta, es un comentario favorable, y quiero agradecerte, que les hayas hablado, de esta manera tan directa, a los jóvenes, a veces a nivel personal, algunos de nosotros, tenemos conversaciones, conversaciones con los chicos, pero que alguien se los ponga, en la cara, que tenemos que estar, siempre abiertos, y siempre rompiendo los, ahora sí que los patrones, de nuestros maestros, esa rebeldía de la juventud, es muy importante, para que podamos avanzar, no nada más, en el aspecto científico, sino también, en el aspecto, de gestión, porque eventualmente, los chicos que están aquí, pues se ocuparán puestos, y que cuando ellos lleguen, a esas posiciones, que tengan otra actitud, que puedan cambiar aquello, que nosotros echamos a perder, entonces, es muy bueno, y la única pregunta, que te haría, directamente, en tu experiencia, de muchos años, en dos palabras, ¿tú cómo definirías, el futuro, de las geosciencias, así en estos momentos, dentro del país? O sea, me gustaría escuchar, cuál es tu perspectiva, en sí, de las geosciencias, independientemente, de cómo lo estamos desarrollando, en la UNAM, como para conocer, tu opinión personal, porque he escuchado, opiniones de muchas personas, pero no he escuchado la tuya, en particular, ¿tú cómo ves las geosciencias para México? Bueno, gracias Elena, también es una pregunta difícil, yo creo, y lo voy a ver desde nuestra perspectiva, con investigadores en la UNAM, yo creo que, hay una enorme posibilidad de desarrollo, en las geosciencias en México, tú recordarás Elena, cuando tú eres más joven que yo, pero cuando empezamos a estudiar, era lo tradicional, y sobre todo en la Facultad de Ingeniería, era, o trabajabas en Pemex, o trabajabas en las mineras, o trabajabas en agua, eso era básicamente, después, cambió un poco, y se hizo, no una moda, sino una necesidad, el trabajar en cuestiones ambientales, y hoy día, yo creo que hay muchísimas otras posibilidades, y nuestro reto como, como profesores, yo creo que es, buscar preparar gente polivalente, que pueda tomar esos retos, yo creo que la industria, la industria energética, particularmente, va a requerir una, enorme mano de obra, que no sé, mano de obra calificada, y no digo mano de obra, porque luego se toma esto, como de una manera peyorativa, yo lo digo de una manera, de una manera literal, semana de obra, altamente calificada, que yo no sé, si estamos produciendo en México, independientemente, de lo que pensemos, de la reforma energética, ni al caso viene, lo que es claro, es que va a haber, una mucho mayor demanda, de, 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 de todo tipo de especialistas, en ciencias de la tierra, para la industria petrolera, la industria minera, está creciendo enormemente, en nuestro país, hay un tropezón, la nueva, reforma fiscal, que, tasa de manera, según ellos, bastante importante, es casi 7,5%, si no mal recuerdo, las utilidades, pero aún así, y a pesar de que el precio de los metales, ha bajado, en los últimos, meses, este, hay, hay una gran inversión, y también, este, están, están buscando, y están necesitando, geoscientíficos, y, y bueno, aprovecho, porque no lo había mencionado, yo soy un gran enemigo, de la división, entre geología y geofísica, yo, yo pienso, que debemos movernos, más hacia las geosciencias, con especialidades, y ahí, también, hay una gran, gran demanda, creo que también, la habrá, en geotermia, porque también, se abrirá esto, ya no será, simplemente, CFE, quien lo hace, y creo que en geotermia, hay grandes oportunidades, no sólo, para hacer trabajo, de exploración, sino también, para hacer trabajo teórico, de cómo debemos explotar, los acuíferos, creo que el tema ambiental, sigue ahí, el tema ambiental, o sea, en este sentido, México, francamente, yo creo que como calificación, estaría reprobada, definitivamente, creo que también, ahí, hay, y seguirá habiendo, una oportunidad, y evidentemente, en el campo científico, yo creo que en el campo científico, continúa el reto, de diversificar, al puñado de instituciones, que realmente, hacen investigación científica, de alto nivel, en geosciencias, en nuestro país, que realmente, sigue siendo un puñado, hay esfuerzos aislados, que me parece, que son, son importantes, pero que no han llegado, realmente, a consolidarse, como centros de investigación, como son estos, como es el, si cese, como son, algunos otros, pero que son, realmente, muy, muy pocos, entonces, yo creo que, oportunidades las hay, pero también, nuestro reto, es formar estudiantes, que puedan, tomar estas, estas responsabilidades, y que tengan, y que sean polivalentes, que sean, que no sean, hechos, a imagen y semejanza nuestra, que eso, eso es parte del problema, al que aludía yo anteriormente, que muchas veces, como profesores, hacemos, queremos hacer estudiantes, que sean así, como, como la Biblia, no hechos, a imagen y semejanza nuestra, y creo que ese, ese ha sido un error, y los físicos, para dar un ejemplo más, los físicos han pagado muy caro, eso, los físicos, este, quieren que todo el mundo, siga un patrón, que tienen los grandes gurús, de la física en México, fueron extraordinarios científicos, pero que los físicos, pueden, hoy día, hacer cualquier cosa, y para concluir, diré que, también me preocupa, esta, rebanada, tan delgada, que se está haciendo, de carreras, en la universidad, y no tener, y no tener, grandes bloques, grandes troncos, que después permitan, las maestrías, o simplemente los diplomados, y las especializaciones, pero como futuro, y perdón que me alargué, yo veo un gran futuro, y unas, y grandes oportunidades, para nuestros futuros estudiantes, y para jóvenes investigadores, de nuevo, no solo dentro de la universidad, sino también fuera de la universidad, para trabajar en cosas, que son importantes, para este país. Sí, gracias doctor, por su plática, muy, muy interesante, ahí está, difícilmente, tenemos la oportunidad, de escuchar reflexiones, de investigadores, de su talla, en esta situación, en cuanto, cuál es la posición, de los jóvenes investigadores, en el ámbito, de la academia, mi pregunta sería, en base a su experiencia, y es algo, que usted no mencionó, cuál sería, la parte importante, medular, de la vinculación, de la ciencia, o de la academia, con la sociedad, que finalmente, es ella quien paga, nuestros salarios, y difícilmente, nos hemos ocupado, en publicar en numeritis, como decía usted, pero, ¿qué le estamos ofreciendo, a la sociedad? ¿Cuál es nuestro vínculo? ¿Cuál es nuestro compromiso? Después de que instituciones, como nuestra universidad, nos han dado la oportunidad, de formarnos, o finalmente, o de deformarnos, según el caso. No, yo creo que nos ha formado, pero, y luego, sí, tal vez, nos deforme, en algún pequeño sentido. No, te agradezco, porque lo tenía yo anotado, anoche que estuve, reflexionando y pensando, y me lo brinqué, porque pensé que me había yo, extendido demasiado. Este es un tema, este es un tema, muy complejo, yo, yo estoy convencido, de que como investigadores, y como instituciones, el Instituto de Geología, el Instituto de Geofísica, Ciencias de la Atmósfera, Ciencias del Mar, que deberíamos trabajar, de hecho, de una forma un poco más coordinada de lo que lo hacemos, tenemos la responsabilidad de buscar fondos externos, y buscar fondos externos que sirvan esos proyectos para resolver problemas, problemas que tiene este país. Yo creo que esta vinculación es sumamente importante. Durante un tiempo, esto se vio muy mal, cuando se empezó a buscar proyectos externos, a mí me tocó empezar con algunos proyectos de Pemex, esto se veía muy mal, se veía como una prostitución de la ciencia, había una visión muy purista, y todavía la hay entre algunos colegas, muy respetable, porque yo no comparto, una visión muy purista de la ciencia, que nosotros estamos aquí para hacer ciencia, y hacer ciencia era simplemente publicar artículos en revistas de buena calidad, y titular alumnos a los tres niveles, inclusive en consejo técnico en aquella época había la broma que era entre los místicos y los pragmáticos, y era claramente identificado, tú te acordarás, quiénes eran los místicos que eran los pragmáticos, yo creo que, esto es una, era tan absurdo que era casi una broma, porque los místicos, entre algunos de los místicos, hubieran tenido un impacto verdaderamente importantísimo en la agricultura mexicana, si hubieran querido hacerlo en su momento, por ejemplo, en los aspectos de fijación de nitrógeno, pero no, era más, eso era mancharse las manos, era prostituirse, lo que nosotros como científicos deberíamos de hacer, puros y virginales como somos, es publicar, y yo creo que es muy importante ligarse, y creo que es muy importante buscar proyectos externos, pero también tiene que haber un equilibrio, porque si caemos simplemente en hacer proyectos de servicio, que no dejan nada a nuestro trabajo científico, nos permite viajar, nos permite comprar un nuevo instrumento, nos permite comprar una nueva silla para el escritorio, lo que ustedes quieran, pero yo creo que eso, si no nos, no contribuye a nuestro desarrollo científico también, y no contribuye al desarrollo de nuestros alumnos, es un error, yo creo que es este equilibrio, pero que se puede hacer, que se puede hacer, de buscar proyectos externos, vincularse, resolver problemas, pero al mismo tiempo utilizar esos fondos para hacer trabajo de investigación de calidad, y resolver problemas. Yo tengo una pregunta mucho más práctica y menos filosófica, muchos de nosotros que somos aquí, somos o investigadores C, o en camino a ser investigadores C, y quería preguntar sobre la manera de salir de esta posición, que es el concurso abierto, este sistema que hay aquí es muy diferente que el tenure track system de Estados Unidos, o el sistema de ya uno viene con una plaza, como en Francia, por ejemplo, y quisiera preguntar, primero, hay una razón, así que no se podría quitar, para que sea así, y si nosotros quisiéramos organizarnos para proponer otra manera de hacer las cosas, ¿cuál sugerirías? A ver, si te entiendo bien, es que están muchos de ustedes contratados por obra determinada. Y pues, es obra determinada, porque nosotros definimos la obra que vamos a hacer, y por eso es como una deformación realmente del sistema, ¿no? llegamos, y según yo, deberíamos de llegar ya con una plaza, y luego pedimos la definitividad, pero el sistema no funciona así, y al menos a mí nadie me ha explicado por qué, y si hay otra manera. sino el origen, el origen no te lo puedo explicar porque también yo lo encontré de esa manera, a mí me tocó de hecho peor, pero yo creo que es una vieja tradición y está en el estatuto del personal académico, está en el estatuto general, el problema yo creo que recientemente ha sido un problema que es de doble, que es una navaja de doble filo, por un lado que no hay plazas nuevas porque se quería para el crecimiento del gasto y la universidad no tenía suficiente dinero, y por otro lado el que no hay plazas nuevas tampoco porque la gente no se jubile, cosa que pasa particularmente en los institutos. Entonces, yo creo que ahí la verdad me cuesta trabajo o no me cuesta trabajo, no debo opinar sobre la situación actual porque hace mucho que no tengo una responsabilidad ni sé cómo funciona. Lo que sí sé es que para los directores es extraordinariamente difícil conseguir plazas nuevas. Antes no era tan difícil, entonces quien ocupaba una plaza por obra determinada no era tan difícil si era alguien como muchos de ustedes que la universidad quiere conservar, abrir un concurso y que ocupara una plaza que es entonces ya el tenure track. Lo que se hizo fue que se fue subiendo se fue subiendo un poco la barra. Antes, por ejemplo, había investigadores oseos A y B y C con definitividad y eso fue parte de la razón por la cual se hizo más estricta la regla. Me parece que ahora para pedir definitividad tienes que ser titularana o al momento de pedir tu promoción y definitividad. Pero yo creo que parte del problema es la ausencia de plazas pero también creo que parte del problema es el que hay un riesgo para los investigadores porque tu plaza se entiende si las cosas no han cambiado que podría abrirse a concursos pero hay la posibilidad que no la ganes o que sí la ganes. Y alguien que no ha pasado por este sistema ahí entra como sin costo, ¿no? Sí, si a alguien le toca la suerte de que se abre un concurso y lo ganan no paga esta difícil trayectoria que muchos hemos tenido de estar por obra determinada hasta que se pueda abrir una plaza para nosotros. Pero es un problema estructural que la única respuesta que tengo es que hubiese una mayor movilidad del personal académico. Que ahora debo decir el rector ha buscado todo el mundo está consciente de esto no es tampoco que digamos no hay una conciencia clara del problema. Lo discutíamos se lo tiene en el departamento los investigadores eméritos dejan su plaza ocupan una plaza que el rector logró según entiendo este financiamiento que no viene directamente de las plazas etiquetadas y al liberar esas plazas se pueden utilizar para investigadores jóvenes de menores de cierta edad. Entonces no es que se ignore el problema sino simplemente que encontrar soluciones ese problema no es fácil en la situación actual de la universidad. También hay que decirlo a lo mejor Elena sabe más de esto no te quiero poner en problemas Elena pero este yo sé que es una de los viacruces de los directores actuales yo en la comisión dictaminaria particularmente en el instituto de ingeniería veo gente que está por artículo 51 y lleva 8 10 12 contrataciones y nosotros dicen eso no es parte de su responsabilidad nos vale siempre ponemos que esto es inadmisible que les abran plaza o les digan que busquen alternativas perdónenle bueno hay dos razones principales ya hubo cambios ya hubo cambios antes originalmente era 5 años antes de abrir un concurso y era el concurso como titular entonces eran 5 años que se tenían que esperar los jóvenes para tener alguna estabilidad dentro de la UNAM y recientemente por acuerdo se bajó a 3 años entonces ya es ya es distinto ya vamos avanzando y a los 3 años se abre el concurso como asociado y ya después que ya llegan a un cierto nivel de productividad se puede abrir ya pueden tener una promoción titular y la definitividad hay una razón de los contratos de los contratos por obra determinada también que es muy importante y que ustedes no lo ven porque pues claro como jóvenes entusiastas ustedes se ven como que son buenos investigadores pero por cuestiones de la ley del trabajo también la universidad se tiene que proteger y ver si realmente la persona que están contratando tiene vocación para la ciencia porque todos que terminamos el doctorado tenemos mucho entusiasmo pero del entusiasmo a que aterrice pues ahora sí que como dicen del plato a la boca a veces se nos cae la sopa y si también la institución tiene que tener de cierta manera pues una protección para aquellos académicos que realmente su vocación no era la ciencia que realmente su vocación no era la docencia porque a lo mejor algunos llegan con mucha experiencia científica pero la componente de la docencia es fundamental porque somos universidad entonces al momento de desempeñarse como docentes fallan no les gusta están hasta de malas con la parte docente con la parte de interacción de los jóvenes etcétera entonces también la universidad necesita es como el periodo de prueba vamos a ver si realmente tienes todas las vocaciones que se necesitan y como dice Gerardo pues la paciencia y la perseverancia para soportar también los defectos de esta universidad si eres capaz de adaptarte también a un sistema burocrático tan complejo que ahorita que veía Gerardo de plano yo así agachaba la cabeza porque que si estamos sufriendo la burocracia es espantoso no, 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 no y cada vez está peor cada vez está peor porque los dedos los apuntamos a ustedes exacto porque piensan que somos nosotros los que promovemos esa burocracia pero no y no te cuento ahora que ya sacaron eso de las nuevas ideas que tienen de hacer auditorías de todo no, no, no no te cuento como nos ha ido hasta auditoría de, quieren auditar la parte académica abogados dice uno administradores dice uno perdón no somos una línea de producción es que este investigador dijo que iba a sacar dos papers y nada más sacó uno y usted directora no le llamó la atención no lo corrió y no lo quitó de la lista de los buenos digo es que esto no es una línea de producción de la Volkswagen esto es ciencia entonces si nosotros tenemos que estar haciendo ahí como de parapeto también para esa parte administrativa un poco y si es muy difícil pero no sé si con esto te queda claro ahora ¿por qué a veces abren los concursos más adelante? una de las razones es precisamente es que ahora cada vez estamos teniendo más candidatos para las plazas y si el académico que está todavía no tiene un currículum sólido hablando de las puntitis al momento de algunos de estos cuerpos colegiados pueden favorecer a alguien más que venga de fuera entonces realmente el querer hacer las cosas muy rápido el joven siente que con eso como que tiene más estabilidad y le va mejor pero al mismo tiempo se arriesga más entre más rápido abrimos el concurso más posibilidades hay porque esto es algo que todos sabemos el desempleo en la academia es algo real y mundial ¿no? entonces cada vez estamos teniendo más candidatos cosa que antes no pasaba antes abrían los concursos y el mismo que ocupaba la plaza concursaba entonces si no tienen ya una situación sólida de un currículum sólido vistoso puede llegar cualquiera de otro país y ganarles el concurso y estamos en un problema entonces si es un sistema un poco raro pero creo que vamos haciendo ajustes que son propositivos ¿no? bajarle el número de años para el concurso para que ustedes se sientan estables en menos tiempo pero al mismo tiempo la universidad sí necesita estos dos o tres años de ver si el académico se adapta al quehacer de la universidad porque no es nada más hacer ciencia es decir bueno si estoy a gusto todos estamos a gusto todos nos sentimos bien ¿no? y soy capaz de aguantar los lados negativos también de la universidad eso es importante no sé si eso te lo responde pues sí porque si fuera así el segundo paso sería un concurso cerrado ¿no? ahí ok o lo hiciste bien o no lo hiciste bien si lo hiciste bien te quedas si no no te quedas pero si no lo hiciste bien pues alguien nada más se mete y no tiene que pasar por este tiempo de prueba bueno es que también hay que acordarnos que tenemos una camisa de fuerzas que es la legislación universitaria la cual no la podemos cambiar nosotros nada más la puede cambiar el senado este ya se va a instancias más arriba y lo único que hemos hecho es poder medio adaptar esa camisa de fuerza para que nos quede un poco más holgada es que van los concursos cerrados en tu propia plaza para ser entonces por ejemplo cuando estás como estás en tu situación y seguramente muchos otros colegas no puede ser concurso cerrado tiene que ser concurso abierto que también hay un argumento que es válido se pervirtió y perdón Carles porque ya Carles quiere seguir y tiene toda la razón se pervirtió durante un tiempo con los famosos retratos hablados ¿no? porque en tu caso sería queremos un investigador a titular A que sea de un país nórdico que mida más de un 80 que esté ¿no? y que se dedique a ciertas cosas en sismología y así se hacía y entonces y hay un lado que también se hace para que la universidad tenga la posibilidad de darse de los mejores investigadores que puede contratar en ese momento pero Carles quiere seguir y bueno y de nuevo gracias a todos muchísimas gracias